BMW Motorrad Paraguay completa su amplia gama de modelos GS con la presentación de la G310 GS Conversamos con Dani Gómez, el brand manager de BMW Motorrad Paraguay quien nos comenta las principales características de esta nueva motocicleta de BMW Motorrad Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Dani Gómez, el brand manager de BMW Motorrad Paraguay nos abre las puertas del showroom de la marca BMW Motorrad para la presentación de este modelo que se hizo esperar pero que por fin ya está acá en Paraguay en Asunción y estamos hablando de la BMW GS310, perdón, la G310 GS este modelo que viene a completar un poco la gama GS Dani, un gusto tenerte con nosotros, bueno, comentanos un poco ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo está? Gracias a vos, a todo el equipo por venir, claseada siempre de la familia de Garden y de BMW Hoy para nosotros es un orgullo y un gran placer al fin poder presentar la G310 GS que como decís, se hizo esperar, el año pasado ya tenía que haber llegado, tuvo su retraso pero fue para generar más expectativas hoy está llegando para completar la familia GS, para completar la línea Adventure de nuestra querida marca y se presenta con un motor similar a su hermana 313 el año pasado habíamos presentado la G310 R la G310 GS también tiene un motor de 313 centímetros cúbicos 34 HP de potencia tiene una diferencia que viene con la suspensión invertida que le da un manejo completamente distinto una postura de manejo mucho más, mucho más ergonómica más cómoda te permite atravesar todo tipo de superficie es una moto mucho más versátil además también viene con los frenos diseñados por Brembo totalmente ABS así que es una combinación entre seguridad y diversión al máximo con esta moto así como la otra está enfocada a un público muy distinto en realidad es a todo público porque esta moto puede ser para alguien que no sepa manejar que esté queriendo incursionar alguien que le guste la moto y nunca se animó la versión G310 GS es perfecta tiene un tamaño ideal tanto como para ciudad como para paseo la potencia da para todo realmente uno puede usar esta moto con 100% tranquilidad Dani, y acá lo que hay que resaltar es lo polivalente que es la moto en el sentido de que también esta moto es ideal para aquel rider que ya tiene experiencia, que ya tiene una moto grande pero que necesite por ejemplo algo un poco más urbano para moverse en el día a día totalmente, de hecho que muchos de los clientes ya venían averiguando clientes que tienen motos más grandes como decís, una moto más pequeña para el día a día que no moleste en el tráfico, que sea más dócil que sea más ágil de repente incluso para paseos más cortos para divertirse más, realmente para divertirse más sin duda, Dani y la pregunta obligada que no podemos dejar de hacer es sobre todo teniendo en cuenta que esta moto es representada por el Grupo Garden a través de BMW Motorrad ¿Con qué nos sorprende? ¿Con qué financiación y con qué posibilidades de adquisición tenemos a partir de hoy? Realmente es un punto súper importante que lo presentamos hace rato es la primera vez que estamos lanzando una promoción tan agresiva y es justamente porque es un modelo demasiado querido y muy esperado entonces por primera vez nosotros estamos lanzando una promoción de 36 cuotas corridas sin intereses, sin entrada inicial y sin refuerzos o sea que uno va a poder adquirir esta moto a una cuota más o menos de un millón y medio o sea 36 cuotas iguales así que es una oportunidad increíble y que va a tener un tiempo limitado o sea que hay que aprovechar, esto va a terminar a fines de abril así que va a ser para las primeras unidades y luego igual iríamos a un plan de financiación súper cómodo como siempre Excelente Dani aparte de eso ¿Cuántos colores vienen ahora con la G310 Case? Estamos presentando tres colores el primero que está detrás nuestro que es el color rojo con detalles en plata tenemos adentro el color de presentación que es el clásico del blanco con detalles rojos y azules y por último tenemos una versión en color negro con detalles en gris oscuro que es súper elegante y súper sobria así que tenemos para todos los gustos realmente es una sorpresa muy grata Excelente Dani aparte la gente que aquel rider que está interesado en probar la moto en conocer ¿puede acercarse a BMW Motorrad para por ejemplo agendar una prueba de manejo? Sí sin problema de hecho que no hace falta agendar sino que más bien tiene que venir al showroom acá Mariscal López IR12 de Mayo de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábado de 8 a 12 la unidad de test drive ya va a estar lista a partir de ahora realmente pueden venir mañana pueden acercarse por toda la mañana el sábado hacen la prueba de manejo por acá por esta zona sin problema les va a encantar la moto es una moto impresionante que tiene un andar fantástico es súper cómoda súper ágil y en serio puedes atropellar cualquier terreno Excelente bueno muchísimas gracias a Dani Gómez como siempre un excelente anfitrión y la invitación está hecha para que vos que estás del otro lado de la cámara sepas y vengas a probar la nueva BMW G310GS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!